Aquí en la municipalidad, cuarto piso, pabellón B, la gerencia... Este fin de semana se realizó la primera etapa del censo canino en cinco pueblos de Chimbote, durante el cual se logró censadas de 8.000 canes. 60 voluntarios entre trabajadores de la municipalidad y población se ofrecieron a realizar este consenso que seguirá durante todo el año. La implementación de la ordenanza 015-2015, que regula los derechos, la tenencia responsable, el cuidado, la protección canina, se inició la primera etapa de lo que va a ser el primer censo canino en el distrito de Chimbote. En esta oportunidad contamos con la presencia de 60 voluntarios, entre personal de la municipalidad, porque ese es un trabajo voluntario, se hace en el fin de semana, fuera del horario de trabajo, así que es un trabajo en el cual reconocemos la disposición del personal de la Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública y les agradecemos, y también del personal voluntario que se sumó a esta jornada. Han sido dos días intensos de trabajo en cinco sectores del distrito y se ha logrado registrar un aproximado de 3.000 canes. Estamos en pleno proceso de llenar la información y pasarla a la base de datos. Un dato importante que la Gerencia de Gestión Ambiental destacó es que el 97% de todos los canes sensados no están esterilizados, por lo que hace un llamado a toda la población, ya que de un solo can pueden tener descendencia de hasta 5.000 cachorros. Algunas notas importantes que hay que destacar. El 97% aproximadamente de los canes no está esterilizado. Y aquí queremos llamar la atención. Un solo perrito en 7 años, si es que tomamos en cuenta la descendencia y la descendencia de su descendencia puede llegar a una población de 5.432 perritos. Obviamente eso no es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los cachorros terminan ahogados, tirados vivos a la basura, siendo alimento para los cerdos e incluso en algunos casos enterrados vivos. Estos temas de crueldad tienen que acabar en chingol. Entonces si tenemos un 97% de los canes que no están esterilizados, lo que hay que hacer a continuación es promover esterilización, pero esterilización masiva. Ya estaremos dando los alcances que esto va a tener. Por ello se convocó a los amantes de los animales a colaborar en la segunda etapa de este censo, que se llevará a cabo en más pueblos de nuestra localidad dentro de tres semanas, por lo que se llama a las personas que deseen ser voluntarios para esta tarea acercarse a la gerencia de gestión ambiental en el Palacio Municipal. Pero desde ya, primero, convocamos a todos los amantes de los animales y a los que aman la ciudad, así no amen los animales, a colaborar con nosotros en la segunda etapa del censo canino. Vamos a comunicar oportunamente los horarios y las rutas, pero ya estamos recibiendo las inscripciones aquí en la Municipalidad, cuarto piso, pabellón B, en la Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública. También lo pueden hacer al correo electrónico rosabartra.hotmail.com y nosotros vamos a estar enviándoles la información que necesitan, así como los cronogramas en los cuales nos pueden acompañar. Pero definitivamente tenemos que hacer algo. Cinco pueblos, casi 3.000 canes, significa aproximadamente 800 canes por cada lugar. Por otro lado, Rosa María Bartra destacó los trabajos de mantenimiento y recuperación del parque ecológico, ubicado cerca al Dúnel de Cochco, trabajos que planean culminar a fin de año. Sí, el parque ecológico es un espacio en el cual los chimbotanos van a poder tener acceso a lo que significa el contacto con la naturaleza en un ambiente de convivencia familiar y también de sano esparcimiento. Es un parque que ha estado abandonado por muchísimos años, pero que significa todo un espacio para que la población pueda acercarse y disfrutarlo. Entonces, estamos en pleno proceso de recuperación. Nosotros lo hemos recibido en transferencia para su recuperación hace aproximadamente dos meses y desde entonces nos hemos empeñado en tenerlo listo para fin de año y esperamos que para fin de año la gente pueda disfrutar de sus instalaciones, pueden ir a pedalear en lo que van a ser un centro de navegación natural que hay, hay piscinas, hay espacios para poder compartir, escuchar música, a lo mejor compartir alimentos también y creemos que en muy poco tiempo la población va a poder disfrutar de este espacio. Aquí en la municipalidad, cuarto piso, pabellón B, la gerencia.